Con marchas, cientos de personas conmemoraron el Día Internacional de los Trabajadores y el periodista Antonio Valladares dio seguimiento a la jornada y nos tiene los detalles. Antonio, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por mantenerse en sintonía de Noticiero Hechos. Precisamente, como ya es costumbre, los primeros de mayo, pues se realizan diferentes marchas de organizaciones estudiantiles y sociales. Una de ellas se desplazó precisamente al lugar en el que me encuentro, en la zona de la Plaza Libertad. Ellos realizaron una serie de denuncias, pero cuando venían trasladándose hacia esta zona, precisamente algunos grupos de estudiantes, pues empezaron a realizar algunas acciones, como es mancha y pega en algunas paredes. Esto, por supuesto, generó descontento de algunos de los habitantes de los alrededores y dueños de algunos locales que resultaron afectados. Veamos. Cada pintada a uno le cuesta bien. ¿Usted cree? Si a uno a veces... Porque como estudiantes tienen que ser ejemplo. No, verdad, yo soy sindicalista, verdad, pero yo respeto, yo digo, vámonos al diálogo y ahí se concreta todo. Al llegar a este punto, precisamente, realizaron una serie de denuncias en torno a la estabilidad laboral que se presta en algunas empresas y también sobre algunos acontecimientos a nivel internacional en el cual ellos aprovecharon, pues, el espacio para poderse pronunciar a favor de ellos. Veamos. Nosotros hacemos un llamado a los de la Asamblea Legislativa que cambien las reformas para beneficiar al trabajador, que pongan una fianza para que ninguna empresa, de todas las empresas que están, pasen lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, compañeros. También venimos en contra del gobierno de Daniel Ortega, que a la fecha lleva a más de 63 personas asesinadas y más de 200 personas heridas y desaparecidas. También nos venimos pronunciando en contra de las medidas del FMI de complicidad del gobierno y los demás partidos políticos. Pero esta no fue la única zona a la cual se desplazaron estas organizaciones sociales. A la zona del Divino Salvador del Mundo también llegaron otros grupos y además se desplazaron hacia el primer órgano del Estado, es decir, a la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles fueron sus denuncias? Muy simulares a estas. Veamos. Este día los trabajadores empezamos a luchar por mejores prestaciones, mejores salarios y mejores condiciones de vida para este pueblo salvadoreño. Independientemente de donde los compañeros trabajadores estén saliendo, con sus diferentes marchas, nos unen un solo objetivo, que es la defensa del derecho laboral. Y por eso este día es un día de lucha y saludo a la clase trabajadora en general, a los vendedores por cuenta propia, a los veteranos de guerra con su lucha. Esta es parte de la información que tenemos a esta hora de la tarde. Por supuesto que en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche les estaremos presentando un informe más detallado. Por el momento, con esto retorno la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos.